¿Hablar de Gali? No, de todo, vamos a hablar. No tengo la menor idea, o sea, no tengo la menor idea. Y no me corresponde decir nada de ella ni de nadie. Pero se ve feliz, ¿no? Se ve feliz. No tengo la menor idea. Oye, lo que hacían en redes sociales decían, bueno, y Andy, ¿para cuándo? No tengo ni tiempo ni ganas. Creo que tengo menos ganas que tiempo. Un colágeno. Absoluto no. Respecto a que Eric Rubín estuvo a punto de ser la competencia de Luis Miguel y que Araceli Arámbula ahora lo llame el rey cucaracho. Esto contestó... Cuando era chiquito. Sí. Cuando era chiquito, sí, 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 porque siempre ha tenido también una gran voz. Y en su momento para eso lo habían llamado y a su tía Amparo le dijeron, y bueno, pues ella sabía de, obviamente, del talento de Eric. Y bueno, pues en su momento no era tanto como la competencia directa, pero era al final un chavito de la misma generación, de la misma edad. Pero sí le ha dado, sí le ha dado un paquete, ¿no? Pues en realidad, o sea, yo te voy a decir una cosa. O sea, para mí los dos tienen voces maravillosas, ¿no? O sea, eso es innegable. No sé, ¿qué hubiera pasado? Mi abuelita dice que el hubiera no existe. Bueno, decía. O sea, que si ella tuviera ruedas, sería bicicleta. Oye, ¿ya compraste los boletos para Luis Miguel? ¿O sigues por mí? Creo que, o sea, yo lo veo... No, yo no tuve ninguna historia con él. Y al final me parece un gran cantante, pero pues ella sabrá por qué le llaman así. Vale. Gracias. Para Maxine Gutz.